Mi nombre es Paola Rosado Espinosa, soy arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, con estudios de maestría en docencia superior y especialización en herramientas informáticas para la empresa. Actualmente soy docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en los cursos de Expresión Arquitectónica 4, Expresión Arquitectónica 5 y Cata Avanzado, todos ellos pertenecientes al área de comunicaciones. Igualmente soy docente en el Instituto de Comunicación y Diseño Toulouse-Lautrec en los cursos de Diseño por Computadora 2D y Diseño por Computadora 3D. En mi vida profesional me desempeño como arquitecta y diseñadora de interiores con especialización en el diseño virtual y construcción. Herramienta informática para la empresa. Tiene un total de 12 horas separadas en tres sesiones de cuatro horas cada una. La asignatura es de naturaleza teórico práctica y tiene por finalidad impartir conocimientos vinculados con programas de computación aplicados a la empresa y oficinas relacionadas con la labor inmobiliaria. El curso tiene por objetivo capacitar al alumno en el manejo de herramientas de cómputo que le permitan mejorar su labor en la gestión inmobiliaria. Se emplearán las aplicaciones de Microsoft Office, Excel Word y PowerPoint. Metodología. La enseñanza se realiza mediante el ejercicio y práctica constante con el uso de sistemas interactivos con la participación constante del alumno. Esta práctica se obtiene con la aplicación de ejemplos en clase y la retroalimentación mediante los ejercicios o tareas domiciliarias. El profesor realiza el apoyo constante de los alumnos. La enseñanza es de acuerdo a cada nivel y no es necesario tener conocimientos previos de computación. Evaluación. Para la evaluación del curso se promediarán las tres evaluaciones correspondientes a cada tema. Criterios de evaluación. Asistencia y puntualidad. La inasistencia a más de una sesión impide la posibilidad de aprobación del curso. Participación activa en el desarrollo de las clases. Investigación y creatividad. Nivel de desarrollo y complejidad en los trabajos. Adecuado nivel de ortografía. Puntualidad en la entrega de los trabajos. Y por último la actitud del alumno. Interés y motivación por el curso. Finalmente me despido de ustedes alumnos agradeciéndoles la atención brindada y a la Universidad Ricardo Palma por permitirnos desarrollar el presente diplomado.